¿Cómo estáis? Os saluda Alberto Lajas, un día más. Gracias por estar aquí en mi canal. Bueno, hoy tengo un gran reto. Estoy un poco nervioso. Porque, bueno, hace ya mucho tiempo he recibido muchos, muchos emails, mensajes de todos vosotros. Donde me pedís que haga, como hacen otros youtubers, el ranking de 50 cosas sobre mí. No es una cosa que me agrade mucho porque no me gusta mucho hablar de mí. Pero, por otro lado, me doy cuenta que también es importante que la gente que me seguís, la gente que hacéis cursos conmigo y demás, pues podáis conocerme. Tampoco pasa nada. Así que, bueno, me he decidido y hace un par de días puse mis redes sociales, pues que me hicierais preguntas para que yo las responda. Y son muchísimas las preguntas que me habéis enviado, pero he seleccionado pues 50, ¿vale? Bueno, pues vamos allá con el reto. Empezamos. Rosalía Domínguez me tiene dos preguntas. Voy a ir 1, 2, 3, así hasta 50. Primera pregunta. ¿A qué edad empezó a darse cuenta de que era Medium y cómo lo tomaron sus familiares? Bueno, darme cuenta de que era Medium así con esa palabra, pues no te puedo decir, pero muy pequeñito. Yo recuerdo con 5, 4, 5 años ver ya cosas, ver ángeles, ver seres, ver cosas que pensaba y ocurrían desde, yo creo que desde siempre. Y cada vez eso iba más. En la, digamos, el clima o el momento más fuerte donde yo ya estaba claro que era Medium, sobre todo a los 15, 16 años. Ahí fue terrible. Porque no paraba de ver cosas, de sentir cosas. ¿Cómo lo depone a mi familia? Mal. Mal. Mi familia es católica y a día de hoy nadie de mi familia me habla, ni mis hijos. Y eso llegó un momento que sí me molestó o me hizo daño. Pero hoy día, sabiendo quién soy y cuál es mi misión, aunque me duele no tener contacto con mi familia y con mis hijos, pues entiendo que es una decisión que han tomado ellos y que ellos sabrán por qué no quieren tener contacto conmigo. Me parece que es una forma de maltrato psicológico del Moving en que porque una persona piense distinto a otra, se la retire. Porque al final yo no les he hecho nada. Es decir, lo único que he hecho es decir, pues que hablo con ángeles, que tengo dones, que puedo sanar a la gente. Al fin y al cabo no hago daño a nadie. Pero hay gente que tiene ideas muy cerradas sobre eso. Mi familia piensa que estoy loco. Hasta ahora, por mi divorcio y otras circunstancias, me han visto cinco forenses psiquiátricos. Y todos ellos han dicho que el señor Lajas es una persona normal y corriente. Y además yo creo que la gente que me trata y vosotros que me veis en los vídeos, no creo que se me vea mirada rara ni que hable raro. Creo que a una persona enferma mental se la nota enseguida por su forma de hablar y de ser que no está bien. Bueno, Rosalía me hace una segunda pregunta. ¿Alguna vez ha tenido miedo a anticiparse al futuro? Pues sí, sí, sí. Porque cuando puedes ver cosas, de alguna manera tienes esa sensación de que si ya sé lo que va a ocurrir, tengo como ventaja. Pero, Rosalía, lo que me he dado cuenta es que, entre comillas, los que tenemos estos dones también podemos frenarlos de alguna manera. No sé explicarlo esto muy bien, pero yo he llegado a conseguir no ver lo que no quiero ver. Si yo sé mi futuro, incluso cuándo voy a morir, o si me van a asesinar, o así, viviría con miedo, con expectativa o con ventaja. Y como quiero ser lo más normal posible, pues hay ciertas cosas de mí que he pedido que no se me revelen. Y de otras personas, también. Es decir, anticiparse al futuro es algo peligroso. Aunque para mí el futuro como tal no existe. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta. Vamos a la pregunta 3 y otras. Emanuel Méndez, pregunta 3. Háblenos de su familia, de sus hermanos, etc. Bueno, mi familia. Pues yo nací en una familia humilde en Gallarta, que es un pueblecito pequeñito de la zona de Vizcaya, que es el norte de España. Yo soy el quinto de cinco hermanos, soy el pequeñito. Y bueno, mis padres eran humildes. Mis padres emigraron de un pueblo pequeñito de campo, cuidaban ovejas y cabras, trabajaban en el campo. Y vinieron a la industria, aquí a Bilbao, al norte de España, en los años 60. Y bueno, mi padre, cuando yo tenía cuatro años y medio, murió en las minas de Gallarta. Pues se derrumbó, se derrumbó la mina. Cosas que pasaban en aquellos años que no había seguridad ninguna. Y mi madre se quedó viuda con cinco hijos. Y mi madre nos sacó adelante como pudo. Vendiendo frutas y haciendo todo lo que podía. Eso es algo noble. Emanuel me pregunta, la pregunta cuatro, ¿en qué año y mes nació usted? Pues nací el 10 de diciembre de 1964, a las 12 de la noche. Por tanto, tengo 55 años y este año haré 56. Emanuel, en la pregunta cinco, me dice, ¿tiene hijos? Sí, de mi anterior matrimonio. Tengo dos hijos. Mi hijo Gerson, que tiene 29 años. Y mi hija Yanire, que tiene 23. Vale, seguimos. Loli Senney, pregunta seis. Algunos me hacéis dos preguntas, otros tres, otros varias. Loli Senney, pregunta seis. ¿Cuántas novias ha tenido? Novias, novias formales. Formales, tres. Y la tercera novia, que soy mi esposa, Arantxa. Loli también me pregunta, la pregunta siguiente. ¿Qué es el amor de pareja para usted? Pues hombre, el amor de pareja para mí es compartir todo y respetar a la otra persona. No ves el amor de pareja cuando tienes 16, 17, 18 años, que en la edad que tengo ahora. Sí, después de haber tenido varias parejas, pues he evolucionado a un punto en el cual me doy cuenta que mi pareja no es de mi propiedad, ni yo soy de su propiedad. Y que lo que he aprendido es que lo más importante de la pareja es respetarse, aprender a convivir, entender las rarezas de uno y del otro. Eso es el amor. Y no exigir nunca ni hacer chantaje emocional. Si no haces esto es que no me amas. El amor de pareja es, sobre todo, respeto mutuo. Es lo que yo he aprendido. Bueno, continúo. Jordán, creo que es Jordán o Jordán, Jordán Morán, pregunta 8. Dicen que los grandes maestros han sufrido calamidades y persecuciones. ¿Qué cosas dolorosas le han pasado a usted y que recuerde? Pues sí, he pasado cosas muy dolorosas. Y son muchas, pero si me dices alguna que recuerde, pues diría dolorosas, fuertes que me han marcado mi vida, dos. Una con 15 años, cuando en mi pueblo, en Hortuella, Hortuella, Vizcaya, en el año 80, 81, ya no me recuerdo muy bien, yo tenía 15 años, pues el colegio donde iba mi sobrina, mi sobrina Yolanda, una de las hijas de mi hermana Emilia, explotó un escape de gas, alguien encendió un fuego y explotó. Y murieron 48 niños y entre esos niños murió mi sobrina Yolanda, que tenía 7 años. Y la segunda cosa dolorosa que me hizo pasar, me lo hizo pasar muy mal, fue la muerte de mi hermana Emilia. A pesar de que yo creo en la vida después de la muerte, a pesar de todo lo que yo sé y el conocimiento que tengo, soy un ser humano, siempre lo digo. Y como tal, si me pellizcan, pues me duele, ¿no? Y cuando se murió mi hermana Emilia, va a ser ahora, en mayo va a ser 15 años, parece que fue ayer, pues los dos, tres primeros años estuve muy mal. De hecho, las consultas que tenía privadas las dejé, estaba muy deprimido, no quería hablar con nadie, prácticamente no salí de casa. Y después me da cuenta, pues que era un proceso normal que tenía que pasar, el dolor, el dueno, sin más, ya está. Y aprender de ese dolor. Bueno, continuamos. Ruth Eliam, pregunta 9. ¿Ha tenido otros trabajos o siempre se ha dedicado a sanar? Pues sí, he tenido otros trabajos, no siempre me he dedicado a sanar. Yo empecé a ser naturópata, estudié en el Centro de Enseñanzas Naturales durante cuatro años, me gradué como naturópata o como antes nos llamaban médico naturista. Y eso fue, empecé a estudiar en el 97 y me gradué en el 2000, ¿de acuerdo? Pero ya desde el 97 que ya empezaba a estudiar, ya me salía gente que quería que la curara, ¿vale? O sea, desde el 97 empecé a curar y a ayudar a la gente. Me gradué como naturópata, especialista en homeopatía, especialista en refresoterapia, maestro de Reiki, estudié flores de baths y muchas más cosas. Pero he tenido otros trabajos, sí, sí, muchos trabajos. He sido jardinero, trabajé para el ayuntamiento de mi pueblo como jardinero, he estado, tuve una empresa de limpieza, soy peluquero, tuve una peluquería, he trabajado como locutor de radio, he trabajado como comercial de ventas y otros, otros muchos trabajos. Repartidor también, estuve de repartidor. Bien, más. Ruth Elian también me pregunta, pregunta 10. ¿Es cierto que le dieron la placa de plata de YouTube? Y si es así, ¿qué hay que hacer para ganarla? Pues mira, Ruth. Sí es cierto. La tengo aquí. A ver si no. Me dieron la placa y me preguntan, ¿qué hay que hacer para ganarla? Bueno, pues es un premio simbólico, pero que es bonito. Pues un reconocimiento. ¿A quién le gustan los premios? La placa de plata te la dan cuando consigues 100.000 suscriptores. Es un premio que te envía a YouTube. Una vez que lo has, que lo, que has conseguido los 100.000, te manda un mensaje donde te dicen que te la van a enviar y cuando me enviaron un mensaje en 15, 12, 15 días, me la enviaron. Además, me acuerdo que fue el día de Navidad. El 24 de diciembre, UPS, esta empresa de envíos, me enviaron la placa el 24 de diciembre. Y me hizo mucha ilusión. La placa de plata es por 100.000. Cuando llegas a un millón de suscriptores, le dan la placa de oro. Y luego está la placa de diamante, pero esa es más difícil. Creo que son 50 millones de suscriptores, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para ganarla? Pues esto, hacer vídeos, dar información a la gente, hacer contenido de calidad, pensar si tú fueras el que va a ver el vídeo, qué es lo que más te interesa. Han sido nueve años de trabajo de hacer muchos vídeos, de cometer muchos errores, he hecho vídeos muy malos, que luego los he quitado. Al principio no le daba importancia a la calidad. Después me di cuenta que, igual que cuando ves un programa de televisión, si se oye mal, se ve mal, lo cambias, ¿no? Pues invertí dinero, me compré una cámara, la cámara con la que me estáis viendo es una Logitech, es una cámara de 720 de definición, una cámara profesional. Me compré también un micrófono profesional, un buen ordenador, tengo una Ceresperia. Bueno, invertí un poco en algunos elementos que entendí que eran importantes. He hecho cursos de edición de vídeo, porque cuando llegara un vídeo, no lo subo a YouTube. Hay que poner una intro, la voz a veces se escucha baja o se ve mal la luz. Entonces, trabajo con programas de edición de vídeo, trabajo con el Videopad, trabajo con el editor de Windows 10, trabajo con Camtasia, Sony Vegas, y otros, que lo que hacen esos editores, pues es darle la calidad que veis al final, que se me oiga bien, meterla en la intro, meter a veces texto debajo y esas cosas. Bueno. Elizabeth Rodríguez, pregunta 11. ¿Qué hobbies tiene? Pues mira, antes tenía muchos, o sea, tengo pocos. Tengo hobbies que los tengo aparcados. Por ejemplo, pintaba al óleo. Pinto muchos cuadros al óleo y a acuarela. Me ha gustado desde pequeño pintar al óleo. Al óleo, dibujar. La pintura ha sido una gran pasión. Pero lo tengo y aparcado. Tengo pensado en hacer un cuadro, pero de esto que dices, lo haré, lo haré y no lo hago. Otro hobby es la música. Desde pequeñito aprendí a tocar la guitarra, la guitarra española, y con 10 años o así empecé a ir a clases y durante mucho tiempo he tocado la guitarra. Ahora a veces la toco un poquito. Y otro hobby que tengo, pues, es la lectura. Me encanta leer. Tengo un montón de libros, tanto físicos como también e-books. Aunque yo soy un romántico y me gusta, me gusta, os voy a enseñar que tengo, tengo siempre cerca de mí libros, libros que me estoy leyendo, la llave de Joe Vitale, el curso de milagros que siempre lo estoy repasando, como viste, monotas. Siempre tengo libros a la unión. Es uno de mis hobbies, leer libros. Vale, continúo. Elisabeth Rodríguez pregunta 12. ¿Cuál es su comida favorita? Es difícil esto. Pero bueno, si tuviera que quedarme con una, la paella española. Pero la paella de marisco, porque la paella puede ser de carne, de pollo, vegetal. La paella de marisco, pues con mejillones, con gambas, con almejas, con pescado, ¿no? Ese es mi plato favorito. Bueno. Elisabeth Rodríguez pregunta 12. No, pregunta 13, perdón. ¿Tiene mascotas? Me pregunta Elisabeth. Pues ahora mismo no tengo mascotas, porque en el piso en el que estoy, además, no es mío. Es de un amigo que nos lo ha alquilado. Y entonces, no se puede tener mascotas. Pero en la anterior vivienda, donde estaba, sí, tuvimos durante nueve años, nuestra gatita, chiqui, una gatita hacia mesa. Yo desde siempre, desde que tengo razón, siempre he tenido mascotas. En mi casa, desde niño, teníamos una casa de campo. Luego ya nos fuimos a ir a un piso, a un apartamento. Desde niño, en la casa de campo siempre he tenido perros, gatos, conejos, pollos, de todo. Sobre todo, perros y gatos siempre he tenido. Ahora, lo único que tengo son peces. Tengo un acuario con peces, pero no tengo mascota. Pero cuando vuelva a tener mi casa en propiedad, queremos tener gatos y perros, porque a mí me encantan. Los gatos y los perros son compañeros espirituales maravillosos. Bueno, Elisabeth Rodríguez pregunta 13. No, perdón. John Mettif. Vamos con John Mettif. Pregunta 14. ¿Por qué empezó a escribir y cuáles son sus libros? ¿Por qué empecé a escribir? Pues esto, esto fue una cosa rara. Porque en el 2000, puede ser 2008 o 2009, por ahí no recuerdo muy bien, yo tenía un libro así escrito, un borrador. Desde siempre me gustó escribir. Desde niño he escrito, hacía poemas, hacía cosas, pero las tenía por ahí, las guardaba en cuadernos, siempre tenía cosas escritas. Y en el 2008 o 2009, pues empecé un borrador de un libro al que nunca sabía poner el título ni sabía hacer el fin. Y un día dije, voy a acabar esto. Y acabé ese libro y le puse un título. El milagro de Tadeo. El milagro de Tadeo es como una fábula espiritual, parecido, fue inspirado, me inspiró el caballero de la armadura oxidada de Fisher. Entonces yo pensé en hacer un cuento que tuviera alguna enseñanza. Tadeo es un gnomo que vive en los montes de aquí, de Vizcaya, y es un maestro espiritual pues que en el libro le pasan cosas y demás. Bueno, y tenía ese libro y dije, ¿qué? ¿Qué pasa si pruebo a ver? Y bueno, contacté con una editorial, le gustó y la publicó. Y después hice otro libro y otro y otra hasta ahora. Lo que pasa es que con editoriales al uso solo publiqué con una, el milagro de Tadeo. Pero como vi que el tema de las editoriales no es rentable porque las editoriales se quedan normalmente cinco años con tus derechos de doctor. Es decir, tu libro ya no es tuyo, es de ellos. Te pagan poquísimo, entre el 10 y el 15% como mucho por libro vendido. Te pagan cuando les da la gana. Y muchos ni te pagan. Yo con una editorial estuve con otra ni me ha pagado el día de hoy. Entonces conocí por otros autores con los que me puse en contacto la autoedición. Autoeditar es que tú eres editor, tú corriges el libro, tú haces la portada, tú haces el marketing, tú lo promocionas. Y entonces me apunté a Kindle Publishing Direct que es una editorial de Amazon en la cual puedes autopublicar. Y nada, empecé a autopublicar con Amazon y a día de hoy sigo con Amazon. ¿Y cuántos libros tengo? Pues he perdido la cuenta, pero entre libros y books, cursos, deben ser unos 40. Bueno, continúo con John Mettif. Dice, ¿qué libros de otros autores nos recomienda? Uf, pregunta difícil. ¿Qué libros de otros autores? Pues es que hay muchísimos libros que yo recomendaría, pero bueno, por recomendar algunos que han cambiado mi vida. Uno de los primeros libros que yo leí, Tus zonas erróneas del Dr. Dyer, ¿vale? Es un libro que yo recomiendo. Sane es su vida de Luis L. Hay. Las siete leyes espirituales de Dipas Chopra. Estos serían, hay muchos más, un curso de milagros. Lo que pasa es que un curso de milagros no es un libro, es un curso y es algo más profundo y necesitas un profesor que te ayude a practicarlo y a entenderlo. Pero estos serían los libros que yo recomendaría. Sobre todo, tus zonas erróneas para personas que están bloqueadas, que no saben qué hacer con su vida, que están siempre con problemas, que siempre rompen con parejas, que les despiden del trabajo, que están en conflictos. Es un libro sencillo de leer y muy, muy, muy practicable. Bueno, continúo. Bueno, vamos ahora con Luis Náñez. Pregunta 16. ¿Qué es lo que más odia o no le gusta de la gente? Bueno, la palabra odia la vamos a quitar. Lo dejamos en no me gusta porque yo no odio a nada ni a nadie. Lo que no me gusta de la gente es la falsedad, la hipocresía, la mentira. En cuanto detecto que una persona me está engañando o quiere engañarme o tiene una actitud conmigo hipócrita, soy quizá en eso muy radical. La quito de mi vida, la quito enseguida en cuanto detecto que quiere engañarme, mentirme. No aguanto la hipocresía, la mentira. seguimos. Luis Náñez pregunta 17 dice ¿Cuál es su música favorita? Pues mi música favorita, hombre, sobre todo la música relajante y la música clásica toda. Vamos con Emi López. Pregunta 18. ¿Cómo fue su adolescencia? Pues mi adolescencia como mi infancia fue rara porque como dije antes murió mi padre cuando yo tenía 4 años y mis hermanos eran mucho más mayores que yo. Mi siguiente hermano me lleva 6 años, por tanto ya todos trabajaban y yo siempre estaba solo. Y dado a que ya empezaba a sentir y a ver cosas, me empezaron a hacer moving desde niño. Mi infancia y mi adolescencia ha estado llena de moving, de persecuciones, ha sido muy solitaria y quizá esa soledad de mi infancia y adolescencia ha hecho que yo medite mucho, que piense mucho y que sea como sea. O sea que también tiene su parte positiva esa soledad que yo he vivido. Continuamos. Emi López también me pregunta en la pregunta 19 ¿Recuerda su primer beso? ¿Y a quién se lo dio? Pues sí, recuerdo mi primer beso como lo voy a olvidar. Se lo di a mi primera novia Lidia, que por cierto, la tengo aquí y dirás ¿Cómo? Sí, mi primera novia Lidia, pues a diarles es mi amiga y ha estado aquí en casa y es amiga también de mi esposa Arantxa y es algo bonito el que hayas tenido una novia que luego sea tu amiga. Esto de novios y novias que luego se enfadan y no vuelven a hablarse pues no lo entiendo. Tuvimos una relación larga de casi 6 años muy bonita y mi primer beso pues fue con ella. Ella está en Londres pero a veces viene a España y nos visita y esta foto es de la última vez que estuvo en casa hace unos meses en Navidad estuvo. Y Emi López me pregunta ¿Tiene contacto con alguna de sus novias? Sí solo con Lidia con ella tengo que contar con otras no. Bueno continuamos vamos a por la pregunta 21 que me la hace Isabel Pérez Isabel Pérez pregunta 21 ¿Dónde estudió para ser médico sanador? Bueno como he dicho antes en el año 97 entré a cursar estudios en el Centro de Enseñanzas Naturales que está en Barcelona España y durante 4 años cursé estudios pues donde nos te forman pues primero para diagnosticar todos los métodos de diagnóstico y de ideología kinesiología etcétera más luego aprendes durante 4 años las terapias más importantes masajes aprendes fitoterapia a trabajar con las plantas homeopatía flores de bat después de que acabe los estudios hice reiki master tengo el reiki master de Usui y pregunta 22 también de Isabel Pérez ¿cuántos pacientes se ha curado? no lo sé he estado como unos 20 21 años en consultas privadas hasta que luego me he dedicado a dar cursos online a escribir mis libros ¿cuántos pacientes? no los he contado pero cientos o miles muchos 23 también de Isabel Pérez ¿por qué en sus vídeos siempre tose y por qué no se cura? buena pregunta esta tos que tengo continua ¿por qué no me curo? pues esto es debido a que fui fumador fumaba muchísimo y uno de los daños que me hice fumando es que me cree una laringitis crónica ¿por qué no me curo? me he curado porque yo antes estaba prácticamente afónico es decir esto es lo mejor que me puede pasar esta tos que a veces me sale cuando hablo mucho rato sobre todo ¿por qué no me curo? pues me he curado porque como digo en la laringitis crónica que tengo como tengo dañadas las cuerdas vocales más de lo que he hecho no puedo hacer ¿vale? y quiero decir que dentro de lo malo hay otros que en mi estado no pueden hablar incluso algunos les han operado y les han metido tubo yo no me han operado y estoy muy bien dentro de esas pequeñas toses que a veces me salen y que no puedo evitar continuamos con Eleonor Soriano pregunta 24 háblenos de sus padres bueno mi padre se llamaba Francisco mi madre se llama Carmen mi madre todavía está viva tiene 88 años ya está mayor mi padre Francisco pues era campesino se dedicaba al campo a trabajar con los animales y a la agricultura pero aquel trabajo era muy duro y daba poco dinero y entonces uno de mis tíos uno de sus hermanos se vino en los años 60 aquí a Bilbao a la industria empezaba la industria de la minería del metal empezaron a abrirse muchas empresas y había trabajo y entonces vino primero mi tío luego vino mi padre y trajo a mi madre y mis hermanos mi padre como dije antes murió cuando tenía yo unos 4 años y medio y murió en la mina se derrumbó la mina y murió aplastado y mi madre pues mi madre se ha dedicado siempre a cuidarnos a cuidarnos lo mejor que ha podido la mujer bueno Eleonor Soriano pregunta 25 aprendemos de sus hermanos bueno después de mí somos 5 hermanos bueno realmente somos 4 cuento después de mí va mi hermano Luis mi hermano Luis mi hermano Luis no tengo contacto con él porque él es de una religión testigos de Jehová de la que yo también fui y que pasa con los testigos de Jehová yo solo estoy dando este comentario con lo que yo he vivido pues que yo dejé esa religión porque vi cosas que no me gustaban y en el momento que dejas esa religión ya no te habla de hecho te llaman apóstata cuando esa palabra está mal porque la palabra apóstata significa rechazar a Dios y yo jamás el rechazo a Dios lo que rechazo es a esa religión que tiene entre sus premisas no poner sangre está prohibido la transfusión de sangre y no hablar a nadie que ya no sea el testigo de Jehová por eso mi hermano Luis no me habla y me parece mal fatal pero como he dicho siempre es un problema de ellos no mí después de Luis Mari está mi hermano Román mi hermano Román vive con mi madre está divorciado vive con mi madre aquí en Hortuella en el pueblo de Alado mi hermano Román ha estado muchos años trabajando de soldador montador en el metal lo que pasa que luego se puso enfermo estaba bastante enfermo y bueno y vive con mi madre después está mi hermano Paco Francisco que le llamamos Paco que es el mayor de los hermanos que ya se ha jubilado trabajó muchos años en la empresa donde murió mi padre y luego está mi hermana Emilia pues que se fue a casa regresó a casa falleció ahora en mayo hace 15 años bueno continuamos Eleonor Eleonor Soriano me pregunta la pregunta 26 háblenos de su esposa pues mi esposa se llama Arancha llevamos juntos 18 años casados 15 casados 15 pero juntos 18 Arancha es un ser maravilloso es mi dulce cariñosa siempre está atenta a mí siempre me respeta muchísimo cuando hago mis vídeos mis cosas ella se va a otro cuarto o se va a la cocina a cocinar es un ser maravilloso dulce y es mi ángel es es mi alma gemela todo lo que pudiera decir bueno de ella es poco porque es un ser maravilloso bueno continuamos Felipe Roas pregunta 29 ¿cuál será su próximo libro? pues tengo un libro que me tiene estancado la gran misión de Damián me tiene estancado llevo como dos años con él de esto que te bloqueas es una novela pero realmente como el milagro de Tadeo como el milagro de Tadeo es una novela con enseñanza en la que Damián es un niño con bueno con poderes es un niño índigo que tiene una misión aquí en la tierra en este libro describo como como son los siete cielos hablo de la vida después de la muerte Satanás el diablo tiene una guerra con el mundo es un libro muy profundo entonces me tiene estancado pero bueno espero poder acabarlo este año bueno continuamos Felipe Roas me pregunta en la pregunta 30 hará una gira mundial y vendrá a México bueno Felipe he intentado varias veces hacer una gira mundial para eso se necesita dinero o un sponsor he tratado de buscar sponsors he tratado de buscar patrocinadores y gente que me pueda ayudar pero hasta ahora no lo he conseguido he estado a punto de ir a México tres veces encontrado encontré personas que decían que me iban a ayudar y al final no me ayudaron así que mi lema si no ha ocurrido es porque no tiene que ocurrir y cuando tenga que ocurrir ocurrirá no te puedo decir más Felipe porque si me gustaría hacer una gira mundial pero necesito gente que me ayude para lograr continuamos vamos ahora con Nelly Panés Pregunta 31 que me hace Nelly en los vídeos parece usted mi alto no 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 yo soy más bien bajito para ser hombre aquí en España mido unos 66 soy más bien bajito vale Nelly me pregunta pregunta 32 ¿de qué color son sus ojos? pues mis ojos quitan o se aprecian aquí son verdes un verde oscuro verde de la cintura cuando me da el sol se ve mejor son verdes vale Nelly me pregunta pregunta 33 ¿cuándo empecé a tener el pelo blanco? pues las canas me empezaron a salir yo creo que con unos 36 37 años empezó así por aquí y luego sueltas pero así todo el pelo blanco yo calculo que hace unos 10 años 8 o por ahí bueno continúo Nelly me pregunta no perdón Rosa vamos con con Rosa pregunta 35 de Rosa la pregunta 34 de Nelly no no la entiendo la he escrito tan mal que no la entiendo por eso me salto la 35 escribo rápido y a veces no entiendo mi letra lo siento por eso me salto a la pregunta 35 de Rosa Neiva Rosa 35 ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre con su esposa? pues mira nos gusta mucho ir a cenar o a comer y luego ir al cine nos gusta mucho el cine nos gusta ver películas sobre todo películas de humor comedias también películas románticas eso es lo que más nos gusta a mi esposa salir ir al cine comer o cenar y luego ir al cine y cuando hace bueno pasear por la playa también es algo que nos gusta ahora con el confinamiento no se puede pero cuando podamos volveremos a hacerlo bien Rosa Neiva dice ¿le gustan las plantas? pues mira Rosa te voy a enseñar a ver si no se me cae te voy a enseñar algo para responderte mira ¿qué es esto? pues son dos bonsais me gustan mucho las plantas aquí en mi salón no lo veis al lado mío tengo un pequeño árbol tengo una palmera y los bonsais me gustan mucho estos dos además los trasplanteé ayer porque les veía que estaban un poco pachuchos y los trasplanteé a estas dos macetitas bueno pues sí me gustan mucho las plantas vamos a continuar vale Rosa Neiva me pregunta ¿cómo es la zona donde vive? la zona donde vivo es el norte de España el norte de España es una zona de playas y de muchos montes es muy verde toda la zona norte es muy verde y aquí donde yo vivo sobre todo la zona del País Vasco se habla un idioma que antes se decía dialecto pero es un idioma que es el uskera que parece ruso el que no lo entiende ¿vale? la zona donde yo vivo es una zona muy turística vienen sobre todo japoneses alemanes y demás porque aquí en Bilbao que está al lado donde yo vivo yo vivo en Baracaldo pues en Bilbao está el Museo Gurenheim y desde que se abrió el Museo Gurenheim pues vienen millones de personas de todas las partes del mundo sobre todo japoneses ingleses americanos el museo ha atraído mucho a la gente aquí del País Vasco bueno vamos con Manuela Manuela Sanz pregunta 38 ¿creen en la religión? no yo fui católico hice la comunión después con mi hermano Luis Luis Mari él me metió en los testigos de Jehová desde muy jovencito estuve como no sé 25 años 20 años como testigo de Jehová y gracias a Dios salí y me di cuenta conozco todas las religiones he indagado en todas mormones adventistas evangélicos respeto a las personas que están en las religiones porque es respetable pero yo no creo que Dios vaya a amar más o a dar más favores o a escuchar más a una persona solo porque esté en una religión de hecho yo no creo que Dios ni Jesús hayan creado ninguna religión creo que la religión es tu corazón tu actitud como tratas a los demás y la relación que tú tienes privada con Dios la relación con Dios es eso privada no hace falta ir delante de muchas personas a cantar y a ponerse ahí de rodillas porque pienso que es eso y además cuando Dios destruyó la torre de Babel donde allí se estaban creando muchas religiones creo que era por algo yo no creo en la religión aunque respeto a los religiosos tengo muchos amigos religiosos pero pienso que la religión en general manipula a las personas y no las deja pensar esto es lo que dice la Biblia te lo digo yo y a callar si tú piensas otra cosa te echamos de la religión eso no que está mal pero bueno es mi opinión bien Manuela Sanz pregunta 39 ¿usted habla con Dios? claro por supuesto le hablo desde que tengo su razón desde niño hablaba con Dios y no sabía con quien hablaba sabía que hablaba con un ser especial invisible y era Dios y sigo hablando con Dios y constantemente hablo con Dios vale Manuela también me pregunta pregunta 40 ¿cómo veo yo lo del coronavirus? no entiendo muy bien la pregunta pero bueno ¿cómo veo lo del coronavirus? bueno pandemias siempre ha habido la gripe española la gripe aviar el virus del SIDA la rabia la peste no sé siempre ha habido pandemias quiero decir que no hay que darle más importancia que la que tiene es decir ¿cómo yo veo el coronavirus? lo que veo distinto a otras es que en esta pandemia todos los países se han vuelto como muy estrictos nunca se había visto porque ha habido otras pandemias donde no 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 se ha obligado a llevar mascarillas ni a quedarse en casa ni a dejar tu trabajo ni nada lo que está ocurriendo entonces esto del coronavirus lo veo algo político algo raro veo que detrás puede haber ahí una manipulación extraña los políticos exagerando quizás la enfermedad no digo que no esté muriendo gente pero ya antes moría gente y no se decía de otras enfermedades y por otro lado en la parte positiva pues me me parece bien lo del coronavirus porque está obligando a la gente a quedarse en casa a relacionarse más con su familia a a tener más posibilidad de meditar y hacer introspección bueno continuamos eh Andrea Vélez pregunta 41 ¿cómo comenzó usted a ser youtuber? pues pues casi sin darme cuenta como mi primer libro esto fue en el 2009 eh empecé a jugar a jugar editando vídeos con música me gustaba mucho siempre me ha gustado la fotografía desde joven he hecho muchas diapositivas películas super 8 y entonces empecé a hacer eh montajes con el eh Windows Movie Marker que venía creo que era en el en el XP no recuerdo si era en el XP o en cual bueno y empecé a hacer eh vídeos con música y con con fotos con frases así una tontería y empecé a abrir mi canal empecé a ponerlas y veía que a la gente le gustaba pero no 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 pasaba de ahí fue eh casi en los últimos años yo llevo 9 pues se puede decir que hace 4 o 5 años quizá un poquito más que empecé a darme cuenta al ver a otros youtubers eh la la gran oportunidad que es poder llegar a miles de personas y contarlos lo que tú sabes para que les pueda ayudar y ahí es cuando me di cuenta pues todo el conocimiento que tengo como como terapeuta como sanador y como persona espiritual pues lo puedo compartir y ahí es cuando empecé realmente a ser youtuber aunque empecé a subir vídeos en el 2009 pero youtuber eh influencer en el plano espiritual hará como 5 o 6 años en plan fuerte bueno Andrea Vélez también me pregunta la 42 ¿qué se necesita para ser youtuber? pues sobre todo tener algo que contar vale ser youtuber eh pues no es más que tener la capacidad de ponerte delante una cámara y contar eh un contenido que sea útil para los demás o sea ¿qué se necesita? eh no se necesita nada yo he visto youtubers de todo tipo jóvenes mayores niños eh gente que tartamudea gente que hable mejor eh vídeos mejor hechos peor hechos pero sobre todo lo importante para ser youtuber es poder saber tener la capacidad de comunicar de contar algo que le llegue al corazón a las personas yo creo que lo que buscan detrás de esta pantalla la gente que entra en un vídeo de youtube es la sinceridad en la tele vemos muchos presentadores artificiales entonces una persona que está en su casa como yo esto es mi casa mi salón y que le habla de algo eh que le puede ser útil eso es lo que se necesita ser tú mismo y comunicarlo de la mejor manera bueno continuamos Andrea Vélez también me pregunta en el 43 dice quieres escribir mi primer libro ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hizo usted? bueno como dije antes Andrea para escribir tu primer libro tienes dos opciones ir a una editorial de las muchas que hay enviar un borrador en Word de tu libro y a ver si te lo publica si te lo publican en el caso de que te lo publiquen cuenta que te van a hacer firmar un contrato donde tu libro va a ser de ellos cinco años tus derechos de autor los pierdes cinco años normalmente suele entre tres y cinco años depende de la editorial en ese contrato te van a decir que te van a pagar según las ventas igual te dice cada dos mil libros te pagamos y te suelen pagar muy poquito entre el 10 y el 15% que suele ser como un euro por libro vendido en el mejor de los casos y te van a pagar cuando les dé la gana bien y la otra opción que es la que estamos empleando la gran mayoría de autores es autoedición vale entonces para escribir tu primer libro lo primero tienes que hacer un libro de calidad bien corregido y bien maquetado vale no puede estar escrito de cualquier manera y dado que en la autopublicación nadie te lo va a corregir como tú lo escribas con tus faltas de autografía con todo pues así lo vas a vender tienes varias plataformas de autoedición la mejor tienes por ejemplo bubock.es que es española lulu.com que es americana o la que yo más utilizo kinder publishing direct que es de amazon de acuerdo bueno y vamos ya con las tres últimas preguntas Lidia Toraz pregunta 48 ¿cuál es cuál es su serie preferida? ¿cuál es su serie preferida? bueno pues mira últimamente me he enganchado a una serie que la están dando ahora en amazon prime video que es una serie que además yo ya había visto hace años que la daban en televisión que es monk monk que es un detective que sufre de trastorno obsesivo compulsivo que siempre está limpiando todo que es muy maniático en la forma en la que resuelve los casos pero es buenísimo como colombo si os acordáis el detective colombo que también era muy estrambótico y raro y esta es una serie de las preferidas vale Lidia en la 41 me dice ¿y su película preferida? pues me pones en un compromiso pero si tengo que elegir una casi siempre digo la misma que además curiosamente han hecho una serie que ayer terminó la serie mi película es En el nombre de la rosa en la que tuvo una actuación espectacular sin Connery y aquí en Televisión Española durante siete semanas han dado la serie En el nombre de la rosa que os puedo decir que me ha gustado porque da más detalles como en el libro de Humberto Beko pero claro al haber visto la película es distinta porque sin Connery le da su gracia su fuerza y en la serie es distinta pero las dos las dos es tan bien mi película preferida en el nombre de la rosa y bueno y la 50 ¿qué canción le identificaría a usted? pues también es una pregunta difícil pero por elegir una canción que me identifique sería Forever Jam siempre joven de Alphabit del grupo Alphabit os pido que la busquéis es una canción muy bonita siempre joven es mi lema porque la juventud para mí es una actitud cuando alguien me dice ¿cuántos años tiene usted? no yo les digo no pregúntame mejor cómo me siento la juventud es una actitud tú después tienes 20 años y sentirte como un viejo o 55 como yo y tienes mucha energía y ganas de vivir así que Forever Jam siempre joven es mi canción porque identifica mi estado yo siempre tengo ganas de hacer cosas de ayudar a los demás de escribir libros de hacer proyectos porque me siento siempre joven y con energía bueno pues espero que os haya gustado mis 50 respuestas 45 minutos de vídeo espero que tengáis el valor de ver el vídeo entero y así me podéis conocer un poco más muchísimas gracias y paz y nos vemos en el próximo vídeo